Estamos en el radar. El excomandante de las fuerzas militares Manuel José Bonet está por fin ejerciendo como gobernador del departamento de Magdalena después de un primer intento fallido. Y anda con las pilas puestas recorriendo municipios, recibiendo en audiencia a todo el mundo, manejando la crisis provocada por el invierno y preparándose también para una nueva temporada de lluvias. Entre una y otra tarea, el general sacó tiempo para reunirse en Barranquilla con Antonio Morales. Ayer le dijo que estaría dispuesto a no dejarse sacar nuevamente por una maniobra jurídica y que si es necesario, acudiría al respaldo popular. Como experto en culturas antiguas, Bonet comparó lo que sucede en su departamento con una comedia griega. Antonio Morales entra al radar. Gobernador General del Magdalena, Manuel José Bonet, bienvenido al radar. Gracias, muy amable, Antonio. Gobernador General, aquí pasan unas cosas rarísimas y es que un exgobernador renuncia, pero si ya es ex como renuncia, el señor Díaz Granados renuncia, de tal manera que se ve a ver obligado el gobierno a recibir una terna del partido de la U, supuestamente, para de allí nombrar un gobernador que ya existe, que es usted. Explíqueme ese berenjenal. Yo creo que es un esguince a la ley, eso es como ganas de torcerle el cuello a la ley, y eso no va a dar resultados, pienso yo. Usted representa de alguna manera a la nación y, en consecuencia, pienso yo, que a la gente del Magdalena, ¿no? Lógicamente, así me siento que yo represento al departamento del Magdalena, a sus gentes, he visitado los municipios, las calles de Santa Marta, de Ciénaga, siento una tremenda legitimidad popular, tremenda acogida popular, una simpatía popular, que en últimas es la que me interesa. Claro que sí. Y, aparte de eso, tengo allá arriba el apoyo en Bogotá, del gobierno nacional, de los poderes centrales, pero yo tengo, creo yo, en este momento, una completa gobernabilidad. A propósito de eso, ¿el país cree saberlo? ¿De qué proporciones es el tremendo problema de gobernabilidad que había en el Magdalena, el tremendo problema de corrupción, de penetración de las bandas paramilitares, de todo tipo de problemas propios del conflicto social, político, armado, desarmado de Colombia, que se encuentran en ese departamento? Yo creo que el problema es bastante delicado, hay muchos fiscales, ando vuelto por Santa Marta, muchos procuradores, la Contraloría, hay bastantes autoridades del orden nacional, cada rato me están visitando fiscales y gente de esa, luego yo no sé ni siquiera qué investigan, porque no me atrevo a preguntarles, pero sí creo que hay bastantes cosas por investigar allá. Evidentemente usted no tendrá el apoyo de ningún sector de la clase política del Magdalena. Bueno, yo creo que la clase política del Magdalena con la cual yo me relaciono es la normal que está en la coalición del presidente, ¿no? Lo que es el Frente Unido, el Frente Amplio del presidente. Pero ha habido, perdóneme que le diga, una tradición enorme de corrupción y de cosas ilegales e indebidas en la clase política del Magdalena, y hay casos juzgados inclusive, ¿no? Yo tengo la suerte, y lo he dicho por todos los medios de comunicación, que le agradezco a la clase política del Magdalena que no se me han acercado hasta ahora con cosas no santas. General, perdóneme que le diga, se está volviendo político. No, 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 es que es la realidad, Antonio, esto es verdad, y ellos se acercan a mí muy respetuosamente, y yo no tengo quejas de la clase política. Bueno, el problema al que usted se le lanza inicialmente en este tiempo, es el problema de las inundaciones y de la cantidad de desplazados, ¿qué ha encontrado y qué vamos a hacer con esas gentes en las riberas del río Magdalena? Número uno, el estado deplorable de desnutrición en el departamento de Magdalena. Las cifras escandalosas de niños muertos por desnutrición, y es un departamento que está realmente bien atrás, bien atrasado en términos de desnutrición. Eso es a partir de hoy lo que más me angustia a mí. Lo segundo que a mí me angustia es el tema de la emergencia, aunque el gobierno ha reaccionado mucho, es admirable la rapidez con que reaccionó el presidente, que nos ha dotado de los medios para ayudar a la gente, pero ya viene el río otra vez. General, usted también sé que va a proponer y está proponiendo la posibilidad de que en sus manos esté de alguna manera hacer cambios administrativos, estructurales, inclusive de contratos, de tomar o negar cierto tipo de contratos, pero eso no se lo permite a la Asamblea. ¿Cómo va ese proceso en el cual usted tendrá que acomodarse al tráfago político? Yo creo que la Asamblea sí me va a apoyar en esas cosas, ¿no? Sí. Hasta ahora yo he suspendido algunas licitaciones que no me han parecido favorables para el interés departamental, por ejemplo, convertir el hospital San Juan de Dios en hotel. En hotel. Yo no estoy de acuerdo con eso. Además, yo no estoy de acuerdo y se lo he dicho a todos por los medios de comunicación de Santa Marta en enajenar ni un ladrillo del departamento. Ahí me dicen, este ladrillo es el departamento de Magdalena y yo no lo toco. Así sea lo que me ofrezcan. ¿También suspendía el contrato de la licorera? O sea que el departamento estaba quedando sin equipamiento. En pocos días. Por ahí hay un columnista amigo suyo y mío, Antonio Caballero, que Mamando Gai dijo que usted era como una especie de dictador designado, o de dictador demócrata. No, dictador designado. Dictador designado. Y ahí me gustó. ¿Pero eso qué implica? Que hay una necesidad, un ejercicio, una mano dura en el departamento. Es decir, ¿cómo va a hacer usted para que no se le salga lo castrense, pero al mismo tiempo ejercer una autoridad que el país le está pidiendo? Se me sale. ¿Se le sale? Se me sale y a la gente le gusta. Sí. Es más, cuando estoy en reunión del gabinete, por ejemplo, que hay muchas mujeres, yo tengo una gran, tú sabes, inclinación por nombrar mujeres. Sí, lo sé. En mis sitios de trabajo, eso es lo que yo llamo una ginecocracia. Qué bien. Entonces, cuando yo termino y les digo, bueno, a trabajar, ellas contestan en coro, mar. Mar. O sea que, ¿no? Se me sale y les gusta. Ahora, el concepto de dictador, o el concepto del tirano, que es el que a mí me gusta más, es un concepto clásico donde una persona en un momento de crisis era llamada a atender esa crisis. Como el tirano de Siracusa, que era un gran demócrata finalmente. Y el de Ácragas. Y lo mismo que Edipo. Edipo fue un excelente tirano. Ya sabía yo que usted y yo íbamos a terminar en el tema que yo. Yo lo sabía también. Pero entonces el concepto de tirano, de dictador, que era el concepto romano, a mí me gusta, porque era un hombre que era llamado a resolver una crisis. Hay una cosa que es la corrupción y está muy ligada en el Magdalena al problema de las bandas criminales, de lo que queda al paramilitarismo, al narcotráfico, etc. ¿Usted tiene alguna estrategia, primero, para parar eso y luego para blindar el erario público y para blindar a la sociedad magdaleniense de ese terrible problema que es una de las partes más agobiadas del país? El erario yo creo que ya está siendo apretado porque tengo unos controles y he dado muchas advertencias y voy a controlar directamente eso. En cuanto a la población que tú dices, yo la noto a todos de mi lado, a todas, en los pueblos, en las ciudades, en todas partes. En cuanto ya a la clase política, yo creo que ella está dispuesta también a colaborar porque muchos me han expresado su aburrimiento con lo que estaba pasando. General, la Sierra Nevada, otro lugar de Colombia donde ocurre lo más bello, porque sabemos lo espléndida que es la sierra y las cosas más terribles, hubo una etapa de gran penetración de la guerrilla, de Hernán Giraldo, el paramilitarismo. Sigue el problema, tanto en la vertiente norte como en la sur. ¿Cómo siente usted esa cosa tan linda, esa joya de la humanidad que es la sierra? Me estoy reuniendo con todos los grupos básicos de la sociedad y el comandante de la división tiene un excelente plan. No te olvides que yo no dirijo, aunque sí tengo mucha influencia por mi grado y todo, en las operaciones militares y trato de no meterme porque el comandante es muy apto, muy idóneo en eso y él me contó que sí, que tiene un plan sumamente bueno para el tema no tanto de la sierra como el tema de la zona bananera que nos preocupa mucho. General, uno quisiera saber, ¿qué le ha dicho el presidente Santos frente al problema del Magdalena y frente al problema que ha surgido por su nombramiento? Sí, ellos renuncian, ganan tutelas, hacen cosas, pero yo, para mí al final eso no es un problema. Nada de eso es un problema. El presidente Santos a mí me ha ofrecido todo, todo su apoyo, toda su simpatía y yo lo siento, yo siento ese apoyo, no en él porque no lo llamo, porque no puedo estarlo llamando, pero sí yo llamo a los funcionarios del Estado, a los ministerios y la respuesta es inmediata, inmediata. A partir del mes de marzo yo creo que voy a comenzar a funcionar bien, ya mi plan de carreteras estratégicas ya está funcionando, ya he hablado con el director de Invías y me ha ofrecido todo su apoyo con esas carreteras y con el sistema de vías terciarias. Y finalmente el presidente Santos el día de su posesión estuvo en la Sierra Nevada haciendo pagamentos con los indígenas para proteger el país, pero también la sierra. General, usted tendrá que quedarse seguramente hasta el día último, que es hasta el primero de enero del próximo año. Hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre, sí. Y tiene ganas de política ahora que ha entrado como al Poder Ejecutivo, ¿no? ¿No se lanzaría? La mejor política es la que me recomiendan algunas poblaciones de Santa Marta que me dicen mi general no haga elecciones, siga derecho. ¿Cómo así? Sí, no, no haga elecciones, siga usted derecho. Sí, usted derecho. ¿Qué desea? Pero eso es inconstitucional, ¿o no? Bueno, es lo que dice la gente, ¿no? Pero no, yo no tengo ambición política ni deseos políticos. Suponga, si usted que por alguna razón se presentaran problemas con el hecho de ser usted el gobernador del Magdalena, ¿usted acudiría a la gente, al pueblo o a la sacalear a calle? Depende del tipo de problema, ¿no? Si a través de ese expediente uno pudiera, digamos, resolver problemas sociales profundos y ayudar al Estado colombiano y al Estado de Derecho, habría que hacerlo, pero yo no creo que se haga presentar. General, volviendo a nuestro tema favorito, que siempre lo tratamos cuando nos encontramos, digamos, si usted le diera una mirada a Abuelo Grande, al Magdalena, ¿con qué tragedia griega lo asimilaría o lo compararía? Bueno, yo más o menos lo compararía con la comedia. Hay una serie de comedias de Aristófanes que tratan exactamente este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, Tome la Paz. Resulta que Trigueo se va para el cielo, para el Olimpo, a rescatar la paz, que por la guerra del Peloponeso estaba secuestrada. Secuestrada. Y él sube allá, y lógicamente lo primero que hace es sobornar a Mercurio, ¿no? Al mensajero. Al mensajero, que era el ladrón. Él es el rey, el dios de los comerciantes y de los ladrones. Así está establecido. Ya estoy viendo el departamento del Magdalena, ¿qué es? Sí, y entonces... Entonces resulta que lo sobornó y se bajó con la paz, con Irini, como se dice en griego. Y es Irene en español. Irini, y resulta que él venía feliz con su paz abrazada, pensando en que el pueblo lo iba a recibir con vítores y con felicitaciones y con felicidad. Y cuando llegó lo recibieron a palo, porque los comerciantes de la guerra son más poderosos que cualquiera. Imagínate en esa época los vendedores de combustibles, de fusiles, de bombas, de aviones y de todo. Y le dieron una palera y a él le tocó acudir al pueblo. Al pueblo. Para reducir a estos tipos y poder imponer la paz. Y hubo una gran fiesta que se llamó Euforia. Entonces... Que se podría asemejar a la toma del Palacio Tayrona. Exacto. Que usted hizo, que volvería a tomar el Palacio Tayrona. Fue una euforia, sí, claro. Espero que no, ya no me va a tocar. Ya no me va a tocar. Ese día fue una euforia. Ya vemos, la comedia del Magdalena, y es una metáfora, señoras televidentes, perfecta de lo que es un departamento del Caribe colombiano y del país general. Mil gracias por haber estado aquí. No, no, a ti, Antonio, es siempre muy agradable conversar contigo. Hágale, ¿no? Sí, ahí le estoy haciendo. Claro que sí. Bueno. Mucho trabajo y compromiso es lo que necesita el departamento del Magdalena. Frase del día del político, científico e inventor norteamericano, Benjamin Franklin. De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltere.com. También nos pueden seguir a través de Twitter y Facebook. Nos vemos mañana que descansen, chau. ¡Suscríbete al canal!